Y aparte de este hecho, el Cuerpo de Bomberos duró más de cuatro horas para apagar las llamas de las piscinas de crudo. También utilizaron cuatro maquinarias para poder contrarrestar las llamas. Desde las horas de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauquita atendió la emergencia ambiental que se presentó en la vereda Las Acacias. Bueno, recibimos el llamado de la comunidad de la Administración Municipal indicándonos que estaba presentando un incendio de las piscinas que estaban ubicadas donde había el daño del oleoducto que había en el Mucoveñas. De forma inmediata procedemos con las unidades, con el apoyo de Bomberos Arauca, ocho unidades de Bomberos Arauca, cuatro unidades de Bomberos Arauca, en un carro tanque de 800 galones y escuma triple F, que es el componente que hace que este incendio se hubiera podido controlar. Varios socorristas del Cuerpo de Bomberos duraron cuatro horas para controlar las llamas del fuego. Hubo un desgaste del combustible durante cuatro horas y eso nos permitió reducir el impacto de ese componente y, por fortuna, se puede controlar. La emergencia fue controlada con varias unidades y cuatro carros tanques. Tres piscinas que estaban pues incendiadas y, infortunadamente, dos máquinas detectadoras que se incendiaron en el lugar y con dos unidades apoyamos todo el evento. Los socorristas permanecerán en la vereda Las Acacias hasta que termine el desalojo por parte de las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!